Vamos a proseguir ahora dando cobertura a lo que es esta gran jornada nacional contra la chikungunya y en esta ocasión vamos a ver cómo se desarrolla en la región norte. Así es, en Santiago, donde sus autoridades y la población en sentido general también ha tomado parte activa en esta jornada. Ileana Rosario, como siempre con nosotros desde Santiago. Ileana, buenas tardes, bienvenida, cuéntanos. Gracias Patricia, saludos, saludos Carlos, a ti también. En esta ciudad de Santiago y en toda la región del Cibao ha tenido muy buena acogida estos trabajos que de manera formal se iniciaron hoy aunando esfuerzos para la prevención del virus de la chikungunya. En esta oportunidad en específico el Ministerio de Educación desde muy temprano en la mañana fue uno de los que se sumó a los trabajos de prevención por el virus aunando esfuerzos en todos los centros educativos de la provincia para los trabajos de orientación y educación sobre la prevención de la enfermedad. Sin embargo, en este acto de lanzamiento de la campaña de prevención fue aprovechado también por empleados del ministerio para exigir aumentos de salario que habían sido prometidos desde hace años y que según afirmaron por las protestas ya fueron amenazados en que podrían perder sus trabajos, esto en el escenario de prevención por la chikungunya. Vamos a ayudarles, vamos a ir en auxilio de esa gran población de dominicanos que está padeciendo ese mal y vamos a estar erradicando todos los focos de contaminación y de reproducción del mosquito que produce la chikungunya. Porque yo cargo este letrero, oigo lo que viene el ministro de aquí, que es la amenaza que me da, no te apures que allá nos vemos, como que ando rabia con uno, no, eso no es así, ellos ganan sus miles de millones de pesos, entonces yo tengo que luchar por lo mío. Los trabajos también se hicieron extensivos en otras áreas de la ciudad, como la zona sur, en donde se unieron 230 variadas, formando parte de este proceso de prevención en compañía del Ministerio de Salud Pública y del FOMPER. También se tiene previsto de que en horas de la tarde se continúe visitando casa por casa en distintos sectores todos los organismos que se han sumado a esta jornada preventiva, sobre todo en las variadas en donde mayor cantidad de casos sospechosos se ha registrado. En otra información también importante es el seguimiento que damos al caso que se lleva en torno a la tentativa de asesinato de Jordi Veras. En este sentido, luego del aplazamiento de la audiencia de ayer y de la de hoy nuevamente, que se lleva a cabo por este juicio, el jurista Ramón Veras afirma que la burla a la que está siendo sometido el sistema de justicia en este proceso es indecible. Veras asegura que no es posible pensar que porque un abogado le da hambre o se le picha una goma, se pueda detener un proceso como ha sido utilizado excusas en ocasiones anteriores, por lo que no descarta que esta nueva excusa del abogados e implicados de que estaban enfermos para la audiencia, represente una treta más de quienes quieren continuar incidentando el proceso. Incidentar un proceso en base a que se me quedó el código de la capital. En fin, lo último, que no ponemos en duda el quebranto, pero forma parte de todo este trajinar en el proceso del caso de mi hijo Jordi. Veras dice que espera que con todos estos malos ratos ninguna otra familia dominicana tenga que pasar por estos inconvenientes a la hora de pedir justicia. Y que con esto el sistema judicial busca alternativas contundentes para no ser burlado. Finalmente, el día de hoy, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, así como también la Fincos, firmaron unos convenios de relación interinstitucional, en donde se plantea el diagnóstico de emergentes finanzas y de la conversión que propone actividades de formación para ambos grupos. Hemos hecho este acuerdo con la Fundación Justicia y Transparencia a los fines de orientar a nuestros asociados, educarlos, llevar la educación. Estamos refiriéndonos al proceso de reforma laboral que se está llevando en la actualidad, en el ámbito impositivo también, a nivel fiscal, los temas también referidos a la seguridad social, la ley de fideicomiso, la ley en el orden corporativo. La actividad de formación incluirá charlas, talleres y seminarios, así como también estudios de campo en el conocimiento de estas áreas. Con esta información, retorno con ustedes de inmediato, Carlos y Patricia, a los estudios. Feliz tres todo este día y buen fin de semana y, por supuesto, buen provecho cuando les toque a ambos. Muchas gracias, Ileana. Igual para ti. Buen provecho y buen fin de semana.